Les voy a compartir chicos y chicas del coro un canto a San Judas Tadeo que lo vamos a utilizar este próximo 28 de octubre en que celebramos a nuestro patrono. Es un canto de salida basado en la carta de San Judas y dice así. Servidor de Jesucristo y hermano de todos los hombres, a los que fueron llamados a la fe, amados por Dios, nuestro Padre, guardados en Cristo, nuestro Señor. Abunde entre ustedes la misericordia, la paz y el amor. Judas, servidor de Jesucristo y hermano de todos los hombres. Vengan hermanos, luchemos por la fe que Dios entregó a sus santos por siempre. Guardados en Cristo, Hijo de Dios, sirviendo a sus mandamientos, Él nos llevará a la vida eterna. Judas, servidor de Jesucristo y hermano de todos los hombres. Judas, servidor de Jesucristo y hermano de todos los hombres, construyan su vida sobre nuestra fe. Orando al Espíritu Santo de Dios, manteniendo el amor a nuestro Dios, aguardando la misericordia de Jesucristo, nuestro Señor. Judas, servidor de Jesucristo y hermano de todos los hombres. Gloria al Dios único que puede preservarnos de todo pecado y presentarnos alegres sin mancha ante Jesús. Jesús, servidor de Jesucristo y hermano de todos los hombres.